Dale, me gusta o me matará Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo anime de temporada de verano No podía faltar nuestra comedia romántica, siempre hay que tener un par de ellas, no Es muy divertido y absurdo en muchas ocasiones Y este me lo habéis recomendado varios La premisa es interesante, un trío ¿Qué puede salir mal? Todo Básicamente puede salir mal todo En fin, veamos hasta dónde llega el nivel de absurdidad con el primer episodio Y ya podremos ver un poquito el nivel de la serie en particular Empecemos, bueno, no he dicho el anime porque soy así Kanoko Mokanoko, ¿de acuerdo? Capítulo 1, espero que esto no tenga capítulo 0 también Empecemos en 3, 2, 1 0 Maldito afortunado Ajá Ya empezamos Ya empezamos Rechazarla, parece una buena idea, ¿no? Ok, amiga de la infancia Bien, ha conseguido el más difícil de una serie de romances Tu amiga de la infancia es tu novia Es la persona más feliz del mundo Veamos, veamos cómo se puede complicar esto Afortunadamente su novia es la única con el pelo rosa Rojo-rosa ¿Qué ocurre? ¿Qué cojones? Por favor, que alguien llame a un profesor Siente mi amor ¿Lo sientes? Lo siento, lo siento Vale Naoya Parece que aquí el personaje más anormal es el chico, ¿no? Vale, vale, vale Ostras Cada mes desde la primaria Claro, es que fue por cansancio Preparad vuestros corazones Te imagínate este señor Diciéndote estas cosas Todos los días Es que tarde o temprano Tienes que volverte loca Y decir, mira, te voy a seguir el rollo Porque si no Esto va a ser insoportable Pero bueno No te está diciendo nada malo Esto viene de la infancia Y te dice que te quiere Quiero decir De todo lo que cabe Enfadarte por ello Sí Ese soy yo Ah, no Dí a no, dí a no ¿No ha dicho a no? Marilita sea Ok Tírate, venga, va Tírate por la blandilla Ok, ok Opening Vamos a verlo Y más importante Escucharlo En realidad Lo que más me había atraído De este anime Era que los diseños De los personajes Me gustaban Otra más Una chica colmillo Va a aparecer ¿Cuatro? No, no Parece que van a ser Es que aparece la chica colmillo De repente Va a ser otra más De verdad A ver El opening No tiene mucha música Y mucho ritmo Pero Tiene su acto La verdad El opening Me ha gustado Sería importante Sí Hola, Nagisa De primer año De primer año De primer año Madre mía La de primer año Oh Oh, joder, sí Oh, joder, sí Madre mía Madre mía Quizás me estoy adelantando mucho Llevamos seis minutos Pero Me la quedo ¿Vale? La chica de pelo rojo También está muy bien Y soy muy fan De las chicas colmillos Pero me quedo con esa Puede que cambie de opinión Puede que cambie de opinión Rápidamente Pero por ahora Me quedo con esta Madre mía Ha ido a por todas Ha ido a por todas Para conquistarte, amigo Oh, joder, sí Vale Veo que el problema De todo esto Es que el chico Es extremadamente sincero Con Con lo que siente Es una parodia De lo que es El anti-japonés Por decirlo de alguna forma Oh, joder, sí Hostia Espérate Que la voy a liar Pero hay un pequeño problema El festivo Es que Es que todas son muy bonitas O sea ¿Cómo elegir? Toda dura Dura Fuera Y ahora es cuando Ella le dice Ah, no lo sabía Quiero decir ¿De verdad el chico Porque hace entrenado Tres meses Tiene novia Y no lo sabes? Esta es una parte Que no suelo entender muy bien Quiero decir Ya tiene novia O ya tiene novio Y sigues insistiendo Por más que seas Kawaii, bonita Y Esta música me gusta mucho Y Y todo Está mal Quiero decir Está mal Pero 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 tía Ay Estás muy buena No quiero perder La oportunidad De meter mi tula En ti ¿Te parece romántico? ¿Te parece muy romántico? Claro que sí Venga Esto no me lo quiero perder Vamos, vamos Claro Vamos Por supuesto Que te voy a decir Que sí, amigo Soy una lunática He estado tres meses entrenando Para declararme Vamos a por todas Me gusta mucho El nombre de Sakisaki O sea Supongo que es un apodo Pero me gusta Sí, por favor Vamos a hablar Quiero decir Esta chica Dentro de lo que cabe Parece bastante normal Así que seguramente Se resista a la idea De eso va a ir la serie Es un cachorrito Hay que protegerla Bueno Ok El trío El trío Ha subido varios puntos Los puntos de trío Han subido Puntos Vale No podía hacer todo Perfecto Claro Maldita censura Yo te Odio En este punto Le diría Efectivamente Mira Yo me caso contigo Y a él Que le den Tú fuera Esto es muy raro Tío Ya Yo también Díselo Por favor Dile Yo también La verdad Venga Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ay Dios mío Es que es tan absurdo Sí Por supuesto que sí Por supuesto que sí Es lo normal Es lo normal Menos mal Menos mal Que esta chica Está racionando De una forma normal Porque ya Una persona Cuerda Necesita la serie Para que tenga Un poco de jugo Para que tenga Un poco de De juego Admiro Admiro tu sinceridad Amigo Pero Pero Aquí viene Una reacción Natural Quizás Quizás Se ha cedido Un poco Pero Pues no lo hagas Sí A mí me parecería Bastante suficiente Sí Hasta ayer Que no es engaño No es engaño Porque Te lo está diciendo Sinceramente Desde el principio Antes de que ocurra nada No es engaño Si estás de acuerdo Así que para ella Es un buen trato Lo siento amiga Te has encontrado Con dos lunáticos El poder del kawaii Puede con ella Ya en este mundo Lo normal Empieza a torcerse Bastante No está bien Deshonesto Conmigo mismo Y con mi tula Sobre todo Por supuesto Que sí ¿Por qué me parece Que vas a decir Que sí? No me esperaba No me esperaba Este nivel de absurdo Pero me está encantando Me está encantando Me está encantando Mucho La están comprando Con dinero y comida Ay por favor Sí Sería lo normal Amigo mío Creo que es la cosa Más complicada Del mundo Ha cedido un poco Hombre hija mía Es para arrepentirse La verdad Es una situación Rara de cojones Primero tenéis que hacer El 69 Vosotras En casa Ir a casa Hacen un 69 Y luego venís Todo perfecto ¿No? Venga Venga Que esto se puede complicar Todavía más Venga Venga Esto es maravilloso Mejora Mejora por minutos De verdad Hombre No es paciente Trigullosa La verdad La verdad Que el tío es listo Ya les va A enseñar Lo que sería Vivir En tu casa Con dos esposas Ya ha empezado Ya ha empezado El entrenamiento Quiero decir Si te acostumbras Desde que sois Adolescentes Luego cuando seas Adulto Es más fácil Y realmente Si te mantiene Tan bien Como lo está haciendo Este chico Durante todos tus días Un poco menos de vapor Estaría bien La verdad Hombre Estaría bien Que vosotras dos De alguna forma Aprendierais A llevaros Bien ¿No? Ayudaría mucho La relación Que os llevarais bien Los ojos Están aquí arriba Amiga Me parece que no habrán llegado A ese punto Todavía ¿Qué vas a proponer? Bueno Ella ya ha adoptado El papel De segunda novia Sabe que la primera Es ella Ella Ha aceptado Un segundo lugar Por ahora Bastante bien O sea Que estás a tiempo Nagisa De robarte Dos primeras veces Está blanquito Amiga Está para estrenarse A ver Quien está chupando La tula primero Yeah O sea Abiertamente Ella le ha dicho Que Que no hay problema En que se acuesten Los tres A la vez La toalla se va a caer Amigo La toalla se va a caer Tú lo sabes Yo lo sé Y preparando Capturar Ventanas Capturar Ventanas Justo lo que me esperaba De ti No me malinterpretes De verdad No iba A proponerlo Iba A dejar Que Surgiera De forma natural Un trío Por favor Me está gustando Mucho El nivel De absurdidad De todo esto Sí Por lo menos Intentar Que todavía Vaya normal Maldita sea Por ahora Hijo de fruta Hijo de fruta Hijo de fruta La va Va a poner La situación Para que tenga Que hacerlo Con las dos A la vez Porque no sería justo Que una Fuera antes Que la otra Y los padres Ven así Que se queden En tu casa Por supuesto Sois amigos De mi infancia No pasa nada Pero veis Parece que va a entrar Una tercera Incluso una cuarta Esto se va a poner Mucho más divertido Bueno Ahora hablando en serio ¿Vale? Esto es un anime Comedia Se exagera Es cierto Que en la vida real También hay Parejas Ahora no me sale No me sale la palabra Malita sea Pero sí Vamos que Hay un chico Con dos chicas Una chica Con dos chicos Una chica Con una chica Y un chico Esto existe Existí Existe Pero Si alguna vez Habéis tenido Una relación Normal Chico Chica O Chica Chica O chico Chico Siendo una sola Pareja Ya tendréis Que saber Que no es Nada fácil La relación La relación adulta Con ella Si solo buscas Meter tu tula En el máximo Posible de papayas Venga Vea por todas Amigos Ok Pero hablando De una relación Seria Es una locura Quiero decir Si quieres quedarte calvo Como yo Es el camino Es el mejor camino Que puedes elegir Salir con varias personas A la vez E intentar que funcione Y que todas Todas o todos Estén contentos Es un auténtico Disparate Este anime Es un auténtico Disparate Pero promete Muchas risas Promete que va a ser Muy divertido Y Definitivamente Me lo voy a ver Este me lo voy a ver Si o si esta temporada Porque Veo que el problema Es el prota Es el muchacho Que es seriamente sincero Y Y claro Parece que el problema Sea que cada vez Que una chica venga Y le diga Me gusta Va a decir Ok Venga para el cuarteto Vamos a para allá No Parece que cada chica Que le vaya a decir algo Va a decir Para adentro Aunque me molaría Porque a Saki Se la ha visto Un poco abierta A Yuri ¿No? Eso podría decirse Que una chica Se le declare a Saki Y Saki le diga Oye Puede entrar también Pero como mi novia Te importa ¿Sabes? Eso molaría mucho también Pero bueno No creo que ocurra Los japoneses Japón Pene 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 en el centro Y chicas alrededor Así es como será seguramente Bueno Pues lo dicho Si os gusta La reacción a este anime Demostrámelo Con un rico rico Me gusta Aquí abajo Suscribíos Si habéis llegado nuevo Y queréis ver mis reacciones De este anime Y nos vemos En el siguiente vídeo Chicos Chicas Hasters Dinosarios Rey Lo que seas Venga Chao